Muy bien, he tenido mi parte justa de maestros psicopatas de pequeño, pero creo que mi profesor de matemáticas de sexto grado se lleva el premio. Tenía un pequeño problema de ira, y en la superficie no lo verás. Si lo ves en público dirías, oh, mira a ese tipo, le gustan las Pringles y Miller Lite. Muy bien, pero si eres un chico estúpido en su clase de matemáticas, bueno, tienes que verlo de primera mano, porque odiaba a los niños estúpidos. Lo cual es desafortunado, porque al enseñar matemáticas de sexto grado estás rodeado de niños estúpidos. Solo hacía falta una pregunta estúpida y él se volvería loco. Señor Robertson, ¿el signo porcentaje va antes o después de un número? ¿Alguien más tiene una maldita pregunta estúpida? ¿Eh? ¿Alguien? Tengo 29 balas aquí. Es el primer profesor que he oído decir palabrotas en clases, lo que puede ser un poco chocante la primera vez que lo oyes en la escuela. Es el orden de las operaciones, Daniel. Puedes chuparme el trasero si crees que la sustracción viene antes del paréntesis. ¿Qué clase de ingenuo eres, Jesucristo? Espera un minuto, algo no está bien aquí, usted es un maestro. Se supone que debes decir palabras felices. Solo tenía un montón de frustración reprimida. Si solo pudieras golpear al niño ocasionalmente, tal vez solo un gancho. Golpear uno de vez en cuando. Pero no, esta no es la década del 30, donde si un niño se equivoca, puedes empujar una estantería sobre él. Siempre intentaba intencionalmente tratar de encontrar al niño más nervioso, haciendo que responda a los problemas de la pizarra. Solo para que pueda hacerte quedar como un idiota balbuceante frente a la clase. Oye, Billy, ¿por qué estás sudando tanto? Estás asustando a todo el mundo. ¿Por qué no nos cuentas? ¿Qué tienes para el problema 3? Eh, eh, ¿12? ¿Aló? ¿Enfermera? Si hago que Billy orine en un vaso, voy a hacerle una prueba de drogas porque obviamente está fumando crack si cree que la respuesta es 12. Estoy bastante seguro de que se iría a casa por la noche, abriría 15 cervezas y bebería hasta no poder sentir más nada. Glug, 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 glug. Cariño, la cena está lista. He hecho a tu favorito, cigarrillos Xanax. ¿Qué tal tu trabajo? Malditos niños que aprenden a sumar fracciones, Sharon, maldita sea. Y a veces no solo se desquiciaba con un niño, a veces se le iba la mano con toda la clase. Como cuando trataba de enseñarnos un nuevo concepto. Simplemente no lo entendíamos y él solo miraba nuestras caras inexpresivas sabiendo que ni una sola maldita palabra que estaba diciendo se nos quedaba. ¿De qué demonios se está hablando? Esto es peor que la división larga. Así que una de sus cosas favoritas era hacernos copiar cosas del libro de matemáticas que teníamos. Muy bien pequeños imbéciles, ya que no pueden comprender nada más que sus malditas cartas de Pokémon. ¿Por qué no sacan sus libros de matemáticas y copian la página 4 de la 96? Así que tendríamos que sentarnos ahí y dibujar la página real del libro de matemáticas. Los diagramas, los números de página, la maldita información sobre el copyright en la portada del libro. Pero nunca lo he visto tan enojado como el día que enloqueció con mi amigo Corey. Un día estábamos sentados ahí probablemente sumando fracciones o alguna mierda. Y Corey estaba ahí jodiendo en clase como siempre lo hace. Lo que lo convierte en un candidato principal para que el señor Robertson lo ponga como ejemplo. Oye Corey, sácate las vergas de la mano y dime qué respuesta tienes para el problema de la pizarra. Eh, veamos, ¿eh? Solo suma los numeradores, Corey, no es tan difícil. Eh, ¿numeradores? ¿Qué número es el numerador, Corey? Eh, ¿el de abajo? ¡Hijo de perra! ¡Oh, Dios, me va a matar! Es una simple y maldita suma, Corey. Hay niños de primer grado que ni siquiera pueden limpiarse bien el trasero. ¿Qué podrían hacer esto ahora mismo? No sé, no sé la respuesta. ¿Puedes limpiarte bien el trasero, Corey? En realidad no. Toma tus mierdas y ve con tu profesor de primer grado. Ve y siéntate ahí. Así aprendes. ¿Habla en serio? ¡Sal de mi clase ahora mismo! Ahora bien, si no estuviéramos todos cagados de miedo, estaríamos perdiendo la cabeza ahora mismo. Porque la mirada en la cara de Corey no tiene precio. Así que seguro como la mierda, Corey fue hasta la clase de su maestra de primer grado. Para sentarse con un grupo de niños de 6 años para aprender las sumas básicas y cómo limpiarse el trasero correctamente. El señor Robertson me envió para aprender a... Y para preguntarle... ¿Por qué no puede hacer bien su maldito trabajo? Ahora, tal vez estoy exagerando un poco lo psicópata que era. No disparó a nadie con un M16. Pero si así fuera, les digo ahora mismo, no es por mucho. Era un psicópata. Sus métodos de enseñanza eran poco ortodoxos, al borde del abuso. Ya sabes, no importa. Pero te diré que he aprendido las malditas matemáticas. Eso es seguro.